Buenas tardes, estamos acá en la reunión del Frente para la Victoria de cara, se han reunido diferentes dirigentes, diferentes referentes del partido del Frente de la Victoria de cara a las elecciones que se vienen para el 9 de agosto y para el 27 de octubre. Acá estamos con Gabriela Esteve, candidata a diputada nacional y con Eduardo Castelo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, está presente el jefe de gabinete de Daniel Scioli aquí en Córdoba. Sí ha venido Alberto Pérez, que es su jefe de campaña, y bueno, hoy empezaremos a discutir y a trazar cuáles van a ser los lineamientos de la campaña de cara a las PASO y luego, posteriormente, sobre las elecciones generales. Reciente preguntaba si van a definir a qué candidato a intendente van a apoyar desde el Frente para la Victoria en Córdoba. No, aquí solamente vamos a tratar lo que es concerniente a las elecciones a las PASO y a las generales, y bueno, por eso hemos reunido a todos los dirigentes de toda la provincia. Imagínate que vienen de toda la provincia, no solamente de Capital, para, bueno, darnos una estrategia territorial para el lineamiento de la campaña. Muchísimas gracias, Gabriela. Eduardo, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Bueno, reunión más que amplia y multitudinaria de diferentes dirigentes del Frente para la Victoria de cara a las elecciones que se aproximan. Así es, estamos convencidos que Daniel Scioli va a ser el próximo presidente de los argentinos, y además es el presidente que más desarrollo le va a dar a Córdoba. Lo escuchaba los otros días cuando estuvimos trabajando con su equipo, y realmente él plantea un trabajo de desarrollo muy fuerte para la clase media argentina, para los trabajadores, que es una potenciación de todo lo que es la industrialización de la Argentina, ver cómo logramos federalizar la Argentina mucho más con los derechos que nos faltan. Así que estoy confiado que Daniel va a ser una gran presidencia, y eso nos permite estar preparándonos los desafíos que tienen que ver con el cambio climático, con las nuevas demandas sociales, con la creación de la industrialización de la Argentina que viene, y con sumar a Córdoba por primera vez en 32 años a un proyecto de país. Ya no va a confrontar el gobierno nacional o el gobierno provincial, sino que lo ha dicho Daniel Scioli, que va a trabajar junto con el gobernador electo, y nosotros a colaborar para que los cordobeses tengan la respuesta que necesitan. Eduardo, ¿qué opinión tiene acerca del cambio de discurso que ha tenido en el último tiempo Mauricio Macri? Bueno, es lógico que cuando comienza a bajar un candidato como Macri en las encuestas, trate de encontrar fundamentalmente su discurso que tiene que ver con que la gente ha visto que la economía se está estabilizando, de que el país está desarrollándose con gran delineamiento. Vengo de estar seis días en el Vaticano con 65 intendentes de principales ciudades del mundo, y uno ve que el 50% de los jóvenes en Italia tienen desocupación, el 50% de los jóvenes en España están desocupados. Y ve cómo a la Argentina le faltan muchas cosas, pero sin duda se ha avanzado muchísimo en este último tiempo, y entonces ve que Macri, que comienza a descender en las encuestas, está buscando en el discurso que Scioli tiene, un desarrollo sostenido, teniendo al ser humano como eje de todas las políticas, potenciando a la clase media y a la clase trabajadora argentina, sumando a Córdoba a este desafío de que podamos definitivamente Córdoba y la Argentina formar parte de un mismo proyecto de país. Bueno, Eduardo, en los próximos días van a ser las elecciones en Villa María. El próximo domingo, y este va a ser, si Dios quiere, el 27 triunfo consecutivo. Vamos a ganar contundentemente la elección porque la ciudad de Villa María apoya mucho nuestra gestión, apoya nuestro liderazgo y también el desafío de que Martín Gil pueda continuar la gestión que ha llevado adelante mi equipo y que he llevado yo liderando estos años. Así que creo que vamos a estar también con Daniel Scioli el próximo domingo en Villa María y ganando contundentemente. Va a ser un gran triunfo de nuestro proyecto y, en mi caso, tener la posibilidad de sentir el apoyo, el gran apoyo de la gente de Villa María. Muchísimas gracias, Eduardo. Lo desocupamos porque se tiene que ir a recibir a Alberto Pérez, el jefe de gabinete de Daniel Scioli. Bueno, ahí está el dato político que nos dejó Eduardo Castelo. El próximo domingo, en caso de ganar el Frente para la Victoria en Villa María, estará presente el candidato a presidente, Daniel Scioli. Continúen ustedes.